Bienvenido a EXPLAIN, una serie de programas publicados por el Instituto de Educación al Paciente, líder proveedor de programas de salud interactivos. Este video incluye información médica general y no sustituye el consejo médico de su doctor ni de su proveedor de salud. Si usted tiene preguntas relacionadas con su estado de salud, consulte a su médico o a su proveedor de salud. El síndrome de intestino irritable Introducción El síndrome de intestino irritable o síndrome de colon irritable, o IBS por su sigla en inglés, es una afección intestinal común. Casi el 15% del total de la población adulta americana padece los síntomas del IBS. El síndrome de intestino irritable es un problema intestinal que puede causar dolor y provocar cambios en la defecación. Este programa le explica el IBS y su tratamiento. La anatomía El colon es la última parte de los intestinos. También se llama intestino grueso. La comida al ser tragada pasa por el esófago, el tubo alimenticio. Luego, la comida pasa por el estómago, donde es digerida parcialmente. La comida digerida va desde el estómago hasta el intestino delgado, donde los nutrientes son digeridos y parcialmente reabsorbidos. Las fibras y la comida digerida finalmente alcanzan el colon. En el colon, se reabsorben el resto de los nutrientes y se forman las heces. Las heces se almacenan en la última parte del colon, el sigmoideo y el recto, antes de ser expulsadas. El colon se compone del colon ascendente, colon transversal, colon descendente, colon sigmoideo, recto, ano. Las paredes de los intestinos tienen músculos que se contraen y se relajan para impulsar la comida digerida a través de los intestinos. Estas contracciones también facilitan la defecación. Las contracciones de los músculos del intestino son controladas en parte por el sistema nervioso, pero también por los alimentos que consumimos y por las hormonas de la sangre. Es por eso que muchas personas sienten la necesidad de defecar media hora después de la comida. Las funciones normales del intestino pueden variar entre las tres defecaciones al día y las tres a la semana. El material fecal se considera normal si está bien formado, no contiene sangre, pasa fácilmente sin dolores ni cólicos. Síntomas Entre los síntomas comunes de síndrome del intestino irritable se incluyen los cólicos abdominales, la hinchazón, los gases, la diarrea, el estreñimiento o los dos. Entre los síntomas del síndrome del intestino irritable no se incluyen los que se citan a continuación. Las siguientes podrían ser señales de una enfermedad del colon más grave. Presencia de sangre en las heces, pérdida de peso, fiebre, dolor continuo. Los síntomas del IBS pueden variar dependiendo de lo que se come, cuánto se come, del estrés emocional y del ciclo menstrual en las mujeres. Es importante mantener un récord estricto de lo que hace empeorar sus síntomas. Algunos tipos de comidas pueden causar también los síntomas del IBS. Entre estos se incluyen los productos lácteos, las comidas grasosas, el chocolate, la cafeína, el alcohol. Los síntomas del IBS pueden ser leves si ocurren sólo de vez en cuando o pueden ocurrir más frecuentemente. En el peor de los casos, los síntomas del IBS pueden limitar su capacidad para trabajar, hacer vida social o hasta para salir de casa por una hora. Usted puede tener que estar cerca del baño en todo momento. Patrocinado por el Instituto de Educación al Paciente www.patient-education.com Más de 5,000 videos y tutoriales. Causas Hoy en día, no se conocen las causas del síndrome de intestino irritable. Entre los factores que parecen producir los síntomas del IBS se incluyen la dieta, el estrés emocional y las hormonas. Los pacientes que padecen el síndrome de intestino irritable no tienen un riesgo más alto de desarrollar cáncer de colon. Los pacientes que tienen IBS no tienen un riesgo más alto de desarrollar problemas psicológicos o psiquiátricos. Diagnóstico Solo se diagnostica el IBS después de eliminar otras enfermedades que podrían provocar síntomas similares. Primero, se realiza una historia médica detallada y un examen físico. Se pueden tomar muestras de las heces para buscar evidencias de sangre o de infecciones. Se puede hacer un examen especializado llamado endoscopia para observar el interior del colon. Los exámenes radiológicos, los enemas de bario o las tomografías axiales computarizadas también pueden ser útiles. Si los exámenes demuestran que el paciente no sufre otras afecciones, se puede diagnosticar el IBS. Tratamiento El tratamiento del síndrome de intestino irritable incluye una serie de cambios en su estilo de vida. Estos cambios específicos pueden ser útiles. Todo depende de la causa concreta que esté causando el síndrome. Disminuir el estrés emocional suele ser el primer paso para reducir los síntomas del IBS. Cambiar la dieta de diferentes formas puede ayudarle a reducir los síntomas del IBS. Limitar el consumo de productos lácteos, el chocolate, las comidas grasosas, el café y el alcohol suele ser de ayuda. Comer comidas pequeñas varias veces al día también puede ayudar. Si aumenta la cantidad de fibras en su dieta, usted puede regularizar la defecación y ayudar a controlar la función del colon. Si come más vegetales, usted agrega mucha fibra a su dieta. Los pacientes que no toleran los productos lácteos quizá puedan recurrir a los suplementos de lactosa, ya que ayudan a reducir los síntomas del IBS. La lactosa es un componente químico especial que ayuda a digerir el producto lácteo. También se pueden administrar medicamentos que relajan los músculos de los intestinos. Los suavizantes de heces o laxantes deben usarse con cuidado. Existe la posibilidad de que los músculos del intestino se vuelvan dependientes o adictos a los laxantes. Si le gustó este video, dé un me gusta y compártalo. Para videos similares, suscríbase a nuestro canal. Resumen El síndrome de intestino irritable es un problema intestinal que puede causar dolor y provocar cambios en la defecación. Entre los síntomas comunes del síndrome de intestino irritable se incluyen los cólicos abdominales, la hinchazón, los gases, la diarrea, el estreñimiento o los dos. Aún no se conocen las causas del IBS. Los factores que parecen producir los síntomas del IBS incluyen la dieta, el estrés emocional y las hormonas. El tratamiento del síndrome de intestino irritable incluye una serie de cambios en su estilo de vida. Estos cambios específicos pueden ser útiles. Todo depende de la causa concreta que esté causando el síndrome. Es importante que usted avise a su profesional de la salud si se presentan los síntomas del IBS. Con algunos cambios, el IBS puede ser controlado. Gracias por usar Explain.